Saludos oyentas, saludos por aquí, más tardes, y bienvenida, vamos a ver cómo sacamos de programa el aire en el día de hoy. Tú sabes que tú fuiste a tendencia ayer con tu comentario, ¿verdad? ¿Con cuál? Con el de la pobre bebé. De lo de la niña de cuatro. ¿Pero tendencia a Twitter o...? ¿No en las redes? ¿Todo el mundo comentó? No lo sé realmente y no es... No creo que importa tampoco. No es hecho con la menor intención de hacer tendencia en nada. Yo, con esa situación de esa criaturita, miren, la vida va a seguir, la vida va a continuar. Una de las cosas que yo no entendía el día que se murió mi mamá, que yo iba camino al cementerio, es cómo el mundo podía continuar si se había muerto la mamá de alguien. Y ocurre que la gente muere todos los días. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Desde una perspectiva, si usted quiere, llámelo narcisista, llámelo como usted quiera. Pero esto es algo que solo quien lo vive puede testimoniarlo, puede sentirlo. O sea, cuando tú tienes una pérdida significativa, tú te preguntas cómo es posible que el mundo siga. O sea, si se murió alguien importante para ti, pues mira, la verdad y la realidad es que la vida va a seguir, que el mundo va a seguir, que la cotidianidad va a seguir, que vamos a seguir con amaneceres y con atardeceres y con temperatura y con tránsito. O sea, la vida va a seguir. La vida va a seguir porque eso es exactamente, esa es exactamente la temática de la vida, continuar sin detenerse. Pero realmente, yo, a mí me ha impactado de una manera tal la muerte de esa niñita, que yo tuve pesadillas. Yo no le quería dar seguimiento. Bueno, es que dándole seguimiento, sin darle seguimiento a la noticia solamente, a mí me ha producido pesadillas. Yo he llorado, pero desconsoladamente y de nuevo, hemos hecho comentarios y el día a día va a continuar y ahí afuera hay una vida que está discurriendo con absoluta normalidad. ¿Por qué? Porque esa es la vida. O sea, se cayó un avión ucraniano, está la situación de Puerto Rico, está la situación de Australia, pero la vida va a seguir. Ahora, uno se hace tantas preguntas, tantos cuestionamientos. Cuando uno pierde, cuando uno pierde a una persona querida, ya sea porque está enferma, hay unas palabras que sirven de consuelo. Y esas palabras que sirven de consuelo, si es una persona adulta, mayor, que está enferma, tú dices, bueno, no sufrió. O tú le pides a los médicos que están atendiéndola, no la dejes que sufra. O si fue, si es una muerte repentina, igual tú dices, bueno, menos mal que no sufrió. Pero de pensar, de pensar en el sufrimiento, la desolación, el miedo de esa niñita. O sea, yo, 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 o sea, de nuevo, la vida va a seguir, mi vida va a seguir. Pero de repente, es como que se paralizó. Y yo, yo sentía como, o sea, la preocupación de pensar en esa criaturita sin poder defenderse. Entonces, nosotros hemos hablado mucho sobre el tema de la forma en la que se sirven las noticias. Qué poca consideración tienen algunos medios. Qué poca consideración tienen algunos periodistas. O sea, cuando tú tienes una persona en un estado de desesperación, ¿Cómo tú vienes a preguntarle que cómo se siente? O sea, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde puede estar el sentido común? O sea, tú vas a preguntarle, ¿y cómo se siente? Un periodista que está diciendo, ¿usted tiene alguna anécdota que contar? No, carajo, cómo tú vas a una pregunta similar. ¿Y dónde está la calidad humana nuestra? O sea, ¿hasta qué punto el ejercicio nos puede permear de forma tal que perdamos la empatía? Eso no puede ser. Eso no puede ser, por Dios. Eso no puede ser. Entonces, es un hecho que a mí me ha remis... Es un remisón. Porque esa niñita de cuatro años es la hija de cualquiera. Es la nieta de cualquiera. O sea, es que a mí eso me ha sacudido de una forma. Y de nuevo, yo sé que voy a continuar. Y que voy a escuchar música. Y que me voy a reír. Y que voy a disfrutar. Sí, pero el shock del momento, la indignación, solo me hace pensar en que si merece vivir un monstruo de esas dimensiones, independientemente de que sea la generado por la pobreza, de que sea generado por la falta de equidad, de que sea generado por la falta de oportunidades. No, 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 o sea, no, 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 por el amor de Dios. Porque nosotros tenemos historias de gente que vive en una situación de extrema pobreza y no es desalmada. Entonces, no me sirve de explicación. No me sirve de explicación. A mí la verdad es que pensar en esa niñita. Mira, el tema de los abusos sexuales. Señores, el abuso sexual en contra de menores no lo cometen desconocidos. El abuso sexual en contra de menores lo cometen personas del entorno, personas de confianza, en quienes los menores confían y en quienes los adultos también confían. O sea, tú no escuchas que apareció un fulano de tal y se la llevó. Porque para lograr que un niño o una niña se acerque a una persona, tiene que tener algún nivel de relación y de conocimiento. No es el hombre del saco que abusa sexualmente de un niño. No es el hombre del saco. O sea, yo prefiero esperar a que las autoridades hagan las experticias del lugar y que se pueda saber realmente qué ocurrió ahí. Pero yo no logro, yo no logro de momento sacarme de la cabeza ese marasmo de emociones, de sentimientos y de sensaciones que pudo haber tenido esa niñita. No, es que no. No, es que no lo logro. Es que no lo logro. Y uno vuelve y se pregunta. ¿Merece un individuo de esa calaña seguir viviendo? Afortunadamente, las cárceles tienen un código no escrito de tratamiento para pederastas. No son dos menores. Hay un menor y uno de 31 años. ¿Y sabe lo que va a pasar con el menor? Que en ocho años está afuera. En ocho años el menor está afuera. ¿Y sabe qué va a pasar con el otro individuo? Que de mi dinero, de tu dinero, de tu dinero, del dinero de todos nosotros, se le paga a un abogado para que lo defienda. Y un abogado con muy buena formación. Porque los defensores públicos están muy bien formados. Y nosotros le vamos a pagar a un abogado para que lo defienda. Porque el no asignarle a un abogado es violarle su derecho al debido proceso. Y violando el derecho al debido proceso, ese individuo sale. Entonces, hay que ponerle un abogado. Y se lo tenemos que poner nosotros. Se lo tenemos que pagar nosotros. Porque es un abogado que le pone el Estado. Si no tiene quien lo defienda. ¿Y sabe qué? Yo, repito, lo único que de alguna manera, de alguna manera, me consuela es saber que hay un código no escrito en las cárceles del país de tratamiento a los pederastas. Solo para mujeres. En Impuestos Internos, tu empresa toma vida al momento.